Ok, entonces, entre el centro de masa de la Tierra y mi centro de masa, está esta distancia. Y es esta distancia con la que debo calcular la fuerza de gravedad que efectivamente me atrae hacia la Tierra. Ojalá que atraiga a la Tierra. La proporción es muy bonita. Y con mi senclenca es 54 kilos. Ok, kilogramos, kilogramos, más kilos son miles. Ok, entonces, tenemos ahí esta G, es esta G de acá. Y por eso depende de la distancia entre los cuerpos. Por eso esta la definimos como al nivel del máximo. Esta G es al... Vamos a ponerlo así mejor. Cero metros sobre el nivel del mar. Ok, sobre el nivel del mar. Esta G de acá. Profesor, suponía que en caída libre hacia el centro de masa de la Tierra, se alcanzase la velocidad de 40.000 kilómetros por hora. ¿Se sigue el objeto derechismo de la Tierra? Bueno, si un objeto cae, y no queda acá, es un año aquí. Y haces un año atrás. Dejas caer un objeto por lo largo. Llega hasta el otro extremo. Y se le cae. Ahí no se hagan. Sería muy aburrido. Dependería de la ficción interna del que el profe te llevaría a la Tierra. Pero si no estarías ahí... Es muy bonito caer. Sí, efectivamente, estás realizando un trabajo de desplazamiento. Entonces, si hacemos el cárculo termodinámico, vas a terminar... Hasta allá adentro. Pero, en la realidad, dado que el centro está muy caliente, es hierro, es níquel fundido, en cuanto te acercas, es más, llegas aquí y ya te cocinaste. Y te has integrado a la tritónica de placas. Como una parte más del magma. Es otro ejercicio medio insulso de pseudo-dimugación de la ciencia. Es otro dato a pantalla voz. Sí, sí, a pantalla, efectivamente. Pero no ilustra cómo funcionan las causalidades. A muchos les quedo gordo porque me dicen que soy el destructor de ilusiones. Cada que muestra, bueno, no, sí, sí, están mis padres, sí, pero... Díganme qué pasa esto, por tal, 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 ley natural. Lo que estás proponiendo es imposible. ¿O de los que tú estás? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Sí, algo así como gargan el petiario. Bueno, entonces, la velocidad de escape, esta velocidad de escape depende de esta eje. ¿Bien? Esta se calcula directamente de los datos originales de él. Es más, él la dibujó en los principios de la filosofía natural en el principio de la matemática. 40.000 kilómetros de escape está de ser 40 y tantos kilómetros. 40.000 kilómetros. Con 40.285 kilómetros por hora ya. Adiós. ¿Sí? Nos matas una postal cuando llegues. Cuando llegas a otro lugar, el problema es que vas con esta velocidad, y te quieres detener, necesitas una fuerza equivalente a la opuesta. Entonces, tendrías que empezar a desacelerar hacia el camino. Y para eso necesitas una fuerza que depende del sistema de protección que uses. Si el sistema de protección es químico, pues deberás llevar a una cantidad de combustible equivalente para provocar la expansión de gases, que una ventaja, una desventaja de estar acá afuera ya, es que viene de oxígeno, entonces no puedes producir una combustión. Pero, una ventaja es que no tienes de oxígeno. Lo que necesitas es cualquier expansión de gases y hacerla victoria. Una expansión de gases como una explosión de un globo, todos los rectores se apuntan concéntricamente. Por eso es que un globo explota y se quedan aquí los pedazos, salvo por la fuerza de gravedad que hace que caiga suelto. Y se distribuye de manera radial. Si tú, en lugar de tronar el globo, le dejas escapar el aire por un lado, el globo va a seguir de acuerdo a la tercera ley de Newton, la dirección opuesta a la que está siguiendo el escape de gases de los programas de tu compañera, por ejemplo. Una forma de expresarse en estaciones pasadas internacionales, por un lado. No sé si hay reportes de gripes en la estación espacial. Tal vez sea muy divertido. ¿De gripe? Sí, no sé. Realmente es uno de los señales que hemos hecho. Si algo se da igualmente. No, más bien porque tus compañeros te amarran a la pared. Quizás saques a la estación de órbita. No, no sé. Ahorita se me ocurre, no sé. Yo me puse a preguntar. ¿Quién le puso un problema? Rotación. La rotación, aquí está, 23 puso 93. Aquí podemos calcular con mayor precisión esta velocidad de rotación. Con esta que es la velocidad de 23.93 o 234 horas. La atmósfera. 98% de hidrógeno, 21% de oxígeno, otro tanto de otros gases. Bien. Esa es física. Solamente cómo es, qué hay, qué tiene. No estamos hablando de transformaciones de materia. No estamos diciendo si el nitrógeno la funciona con el oxígeno. No estamos diciendo si se transforma de alguna manera la materia, la forma. Y tampoco estamos viendo todavía si hay algo llamado vida y cómo esa cosa podría transformarla. en alguna de sus características. Ahora, atmósfera. No tenemos la palabra grande de ahí porque nos puede generar los gases. ¿Listo? ¿Listo? ¿No? De alguna manera, lo vamos a ver después. En este equipo, puede estar bien. ¿Listo? 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 Interactúa, como describe la mecánica cuántica, la materia con la radiación electromagnética o con la luz. La luz que viene, que se recibe de la estrella cercana. ¿Bien? Esa, la radiación electromagnética puede tener diferentes cantidades de energía. La radiación electromagnética es un fenómeno de tipo ondulatorio. Como fenómeno de tipo ondulatorio, la radiación electromagnética se describe con la ecuación de Planck. ¿Ok? Donde E es energía. H, ahora vamos a poner una cosa así. Es la constante de Planck. Y esta cosa que es la letra I griega, es como la L, es la frecuencia. Frecuencia, sintoniendo o asumiendo que este fenómeno es de tipo vibratorio, ondulatorio, cíclico, periódico, etc. La frecuencia es la cantidad de veces que algo oscila o vibra o circula. Podríamos decir, por ejemplo, que la frecuencia rotacional de la Tierra es de una vez cada 4 horas. Podríamos decir que la frecuencia traslacional de la Tierra es de una vez cada 365.25 miles. O sea, cualquier cosa que se repite es algo de lo cual podemos treinar la frecuencia. H es la constante de Planck. Es un número. Como la constante gravitacional es un número. Es un número que nos permite transformar una ecuación o una relación entre dos cuantidades, que es una ecuación o una función, de una proporcionalidad a una igualdad. Una proporcionalidad. ¿Qué tan grande es la fuerza de gravidad y la tracción entre dos cuerpos depende de las masas y qué tanto están separados? Eso depende. Mientras más grandes sean las masas, más grande es la fuerza. Mientras más pequeña sea la distancia, más grande será la fuerza. Ah, ¿y la podemos asegurar? Pues no. Porque nada más decimos que es proporcional. No es una igualdad. Podríamos obtener un número, pero ese número sería un número aproximado. Para poder obtener el número exacto, necesitamos transformar esta proporcionalidad en una igualdad. Y para eso, de alguna manera, tenemos que determinar una constante de proporcionalidad. A veces es fácil cuando los fenómenos son lineales. ¿Cuál es la relación entre X y Y? Bien, pues encontramos que esta es el trazo de la relación. Esto se parece a una recta. Bueno, la pendiente de la recta, que es Y entre X, es una proporcionalidad entre estas dos cantidades. Una razón o proporción. De esta manera pude calcular esta constante de proporcionalidad. La pendiente. La pendiente. Esto se parece en la ecuación de una recta, ¿no? Con mucha imaginación. ¿Por qué? F es la variable independiente. F depende de algo. Y X es el cociente de esta cantidad. Es el cociente de este producto entre esta cuadrada. Entonces, esta es una cantidad que podría ser X. X podría ser igual a M en D cuadrada. Ahí está. Y esta sería F suministro. Esta M es igual a la T. Ya. Soy Lord Cavendish. Acabo de calcular la constante de gravedad. Matemáticamente, así se hace. Experimentalmente, con una finalidad. Ok. Entonces, ¿para qué quiero hacer esto? Para poder calcular la fuerza verdadera y entonces poder viajar a la luna. o lanzar un satélite a la órbita terrestre. Para eso necesito yo esta G. O para calcular el futuro del universo. O el presente. El pasado. Para eso me sirve esta constante. En el caso de la reclamación de Planck, es algo equivalente. La energía de un fenómeno ondulatorio o vibratorio depende de la frecuencia. Es simple. Pasemos a oscilar la cabeza de tu compañero. Podemos calcular la energía que implica esta oscilación. No es lo mismo posible a... A ver si ya estás durmiendo. ¿Sí? Uno. Dos. O sea, son como dos oscilaciones por segundo. ¿Sí? Y lo que estamos colocando es que se vaya a dormir. Pero si lo que hago es que libre no a dos oscilaciones por segundo, sino dos mil oscilaciones por segundo. Vamos a hacer aquí una rica materia prima para hacer tacos de sesos. ¿Sí? O sea, vamos a transformar la materia porque la energía es cualquier cosa que es capaz de producir. Por ejemplo, el trabajo físico, químico, biológico es producir materia prima para hacer tacos de sesos. Transformar algo en algo, cambiar algo de posición, transformarlo de posición, transformarlo en el espacio, es trabajo mecánico. Transformar, cambiar un electrón de una posición a otra en un campo eléctrico, es trabajo eléctrico. Transformar un compuesto químico en otro, es trabajo químico. Transformar una molécula biológica en otra, en un proceso metabólico, es trabajo químico. Trabajo es, y para eso se requiere una fuerza que produzca ese cambio. Toda fuerza que produce un cambio de un universo es inversor. ¿Sí? ¿Ves? Los fenómenos oscilatorios con duras de yaños que pueden provocar trabajo con energía. O sea, ¿cómo calculo la energía? Esta en particular es la energía de un fenómeno eléctrico radiante. O sea, no esto me sirve para calcular la energía de la rotación de la Tierra, por ejemplo, que está en un fenómeno periódico. Esto es, la ecuación de Planck se aplica a la teoría atómica. A cómo se comportan las partículas atómicas en cuanto a que parece que algo tiene como que libra, cuál energía que hay implica en esa vibración, en esa oscilación. Los electrones adentro de los átomos están así como que vibrando. La luz también es un algo que vibra. Cuando ambos tienen la misma vibración, tienen energía. Entonces puede interactuar. Llega un fotón de la partícula que lleva la luz, se encuentra con un electrón que vibra igual que él, vibra juntos y de hecho el fotón transforma al electrón, en el sentido de que este electrón puede tomar la energía de vibración del fotón. Y a lo que tiene más energía, pues ahora dice que ya no quiere estar aquí porque quiere estar acá. ¿Sí? Cambió su posición de este panón catónico. Ha absorbido energía. Se excitó y se calienta. Suena muy para frutos. Luego, como cualquier fenómeno de este tipo, se relaja. Y regresa a su estado basal. Y cuando regresa, emite energía. Pero ya de la energía que usó, que le llegó, parte la usó para hacer un trabajo cuántico, de cambiar de orbital o cambiar su estado orbital. Y cuando regresa a su estado basal, la cantidad de energía que libera no es la misma que absorbió, es un poco menos. Porque parte se gastó en trabajo y parte se va a una cosa rara que se llama entropía. Que mientras que el trabajo se puede haber usado para algo, la entropía sigue para un carajo. O sea, para nada y para lo mismo. La entropía es algo parecido a energía no utilizada. Algo parecido a energía no utilizada. Es un problema como uno llega a tratar de entender el universo en términos de el comportamiento de la materia en la escala más infinita. Y en fenómenos como la transformación de energía. Suena a magia. ¿Por qué? Mucho de lo que estoy diciendo ahorita siempre estoy usando palabras y lenguaje bajo. En el que las cosas, digo, pues parece, suena, como, que, sí. Pero porque en realidad están más allá de la escala humana. No forman parte de nuestro contexto y es difícil entenderlos en el ámbito de nuestra experiencia cotidiana. Ojo, también por eso es fácil engañar a la gente con estas cosas. Eso sería parte del curso del pensamiento médico. ¿Qué? 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 Eh... Esta actuación explica cómo se comportan los botones y las partículas atónicas. ¡Nada más! No explica cómo se comportan los elefantes, las personas o los negocios. ¡No! No es nada como la teoría cuántica de los negocios. ¡No! Tienes con libros escritos sobre eso. Cuando están títulos similares. Es una forma de sacarle dinero al que compran libros. Es mejor comprar una novela, no sé, un cuento, o el último, el Harry Potter, no sé. Es más probable que lo que dicen los negocios de España. Y otra es la termodinámica. La termodinámica dice algo que a la gente le muestra mucho. Te vas a morir. Y no hay vuelta atrás. No existe la fuente de la eterna juventud ni la vida eterna. La termodinámica lo demuestra experimentalmente. Es la diferencia entre el lenguaje vago, mágico, engañoso, y el lenguaje vago científico demostrado. Demostrarla a través de mediciones. ¿La pseudociencia? La pseudociencia es la primera, la ciencia es la segunda. La ciencia te prueba hasta lo que no te gusta. Te puede gustar o no, pero no lo puedes negar. A menos que encuentres un dato experimental que demuestra lo contrario. Eso es ciencia. La pseudociencia no te demuestra nada. Simplemente quieres creer a través de darte mil vueltas con el lenguaje, con el rostro hablado del esfuerzo de todo el mundo. Creo que sigamos por detalles que desarrollan. Llega la luz del sol con una cierta cantidad de energía. Y se encuentra con oxígeno, nitrógeno, aquí. Si la cantidad de energía de la luz que llega es similar a la energía de vibración del átomo de oxígeno, del átomo de nitrógeno, del átomo de dióxido de carbono, del átomo de vapor de agua. O el átomo de agua. Va a intentar con ellos. Parte de la luz se refleja. Ya hablamos del albedo en la clase pasada. Y otra parte es absorbida por la materia. Y otra parte pasa. En términos de la luz, hay varios fenómenos que deben revisar de estos libros de física. Por eso es idóneo, sería idóneo. ¿Se acuerdan de su clase de física secundaria, lo dudo? O de la de preparatoria, hace menos tiempo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ese fue. Porque la mujer es menor y la debe ganar. Vamos a ser muy difícil. Bien. Entonces, la luz. La luz presenta varios fenómenos físicos. Estamos hablando de física. ¿Sí? ¿Sí? El primero es que la luz se puede reflejar. La luz presenta reflexión. De esto depende el concepto astrobiológico importante que revisamos, que es el albedo. El albedo es un tipo de reflexión. ¿Bien? La reflexión. Que es, la luz llega, toca la materia, de alguna manera, y, digamos, rebota. No se queda en la materia. Si se queda en la materia, a eso le llamamos absorción. De hecho, hay una explicación matemática de la absorción. Hay una forma de medir la absorción. Y es la ecuación de la martivir. La absorción de la luz. Lo más curioso es que se puede aplicar incluso a lo que encontró Newton, que la luz blanca no existe. Es una ilusión provocada de la combinación de luces de seis colores. Digo yo, Newton, se quedan siete. Rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Me falta un dedo. La luz de un color cualquiera, por ejemplo el rojo, se refleja, se refleja y por eso la ven. O se absorbe. Ya no la ven. No, aquí no porque se durmió la cosa esta. Se durmió. Ok, ahí está. O así la ven. Ven la luz roja. La luz blanca no existe. Es producto de la combinación de luces colores. ¿Cómo sé que eso es cierto? Acérquense. A ver. Acércate. Acércate. Y díganme que ven aquí en los cuadritos del proyecto. ¿No está bien acércate? No. No, los colores. Se ven colores. Se ven colores. ¿Qué colores? Rojo, azul y verde. Este proyector funciona porque tiene en realidad tres colores de luz. Rojo, azul y verde. Combinándolos en diferentes proporciones. Podemos ver rojo. Aquí no vamos a ver ni azul y verde. Aquí donde se ve azul no vamos a ver el rojo. El verde. Y aquí no hay verde. Pero si hubiera, no veríamos el rojo ni el azul. Donde veo naranjado, donde veo amarillo, veo proporciones diferentes del rojo y azul y del verde. La luz blanca es de hecho producto de la combinación de esos seis colores. Yo puedo decir que aquí llega la roja y se refleja toda la roja o la mayor parte de la roja. Aquí, donde solamente veo azul, ¿qué pasó con la roja? La roja fue absorbida por el pizarro. ¿Sí? Entonces, la luz roja absorbida es unido del color rojo, la longitud de onda roja. Y en un fenómeno ondulatorio, un fenómeno vibratorio que podría ser ondulatorio, puedo medir la distancia entre cresta y cresta. Y esto le llamo la monóquite de onda. Yo puedo marcar aquí un punto. Si esta onda se mueve, puedo medir cuántas ondas pasan por unidad de tiempo. Y eso sería la frecuencia. ¿Bien? ¿Bien? Son, por cierto, inversiones opcionales de la longitud de onda de la frecuencia. ¿Bien? Puedo decirlo con una frecuencia o con una longitud de onda. Luz de un color. Luz de un color. Punto. Le decimos monocromática. Ojo. Monocromático es de un solo color, no un chango de colores. Monocromático. ¿Bien? Entonces, la cantidad de luz absorbida de un color, por ejemplo, la roja, depende de la concentración de materia que absorba esta luz. Depende de la distancia que recorra la luz a través de la materia. Aquí, de hecho, hay aire. Hay oxígeno y nitrógeno. 71% de nitrógeno. ¿Cuánto era? 78. 78. 8. 21% de oxígeno, si me acuerdo. Y están absorbiendo luz blanca. No, porque creo que pasa. Aquí está. ¿Está absorbiendo luz roja? No. ¿El aire? No. ¿Está absorbiendo luz verde? Tampoco. Entonces, no absorbe luz a pesar de que hay esta cantidad de aire entre el proyector y la línea de pizarro. Está pasando prácticamente toda la luz. No está siendo absorbida. Pero está pasando por esta distancia. Si hubiera aquí niebla, vapor de agua, sí vería que de repente aquí ya no llegó luz. Porque el vapor de agua absorbe luz y sí. Por eso, en la luz de la niebla no vemos nada porque la luz no pasa. Pero mientras mayor sea la cantidad de vapor de agua o más densa sea la niebla, mayor sea la cantidad de luz absorbida. Mientras más grande sea el espacio de niebla, mayor sea la cantidad de luz absorbida y no veré nada. Entonces, depende de estas dos cantidades. La distancia que recorre la luz y la concentración de materia. Y de... Ah, pero depende de qué sea la materia. Porque hasta aquí... Hasta aquí esto es una proporcionalidad. Hablando de lo que estábamos hablando. Esto es solamente una proporcionalidad. ¿Qué le falta? Una constante. Una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad la puedo tener también de aquella manera. Si lo que grafico ahora en X es la concentración y en Y es la absorbencia a esa nocturión. ¿Han hecho estas gráficas en el laboratorio en la misma ocasión? ¿Cuándo han usado los colorímetros? ¿Qué es esto lo que hacemos? Le llamamos curva de acalibación. Lo que hacemos en la curva de acalibación es obtener esta constante. Aunque no lo calcule. Lo están obteniendo. Aunque no se den cuenta, lo están obteniendo. Entonces transforman esta proporcionalidad en una igualdad. Obteniendo la constante de proporcionalidad que se llama el coeficiente de extinción moral. Siempre que no hagas concentraciones morales de mi muestra. Y lo que quiero es ver si absorbe luz o qué color. Que además si cambio color de luz, le muevo al aparato, a la longitud de monta, tengo que cambiarlo. Porque esto depende del color de luz. Porque no toda la materia absorbe toda la luz o todos los colores de luz. El vapor de agua, por ejemplo, absorbe más o menos rojo, absorbe más o menos azul, absorbe infrarrojo. El oxígeno y el nitrógeno casi no absorben el infrarrojo. Entonces la luz blanca pasa. El infrarrojo pasa. El ultrabilitario no pasa. Pasa un poco. La mayor parte se queda acá arriba por el oxígeno y por el ozono. Por el O2 y el O3. Entonces la luz del sol pasa boca. Pasa la blanca. Toca el suelo y ¿qué sucede? El sol se refleja. Parte se refleja, por eso vemos la Tierra. Por eso pudimos ver la imagen de aquí de la Tierra porque refleja la luz del sol. La luz blanca refleja, pero a las nubes, el vapor de agua refleja más luz que el agua líquida. El vapor de agua, las nubes reflejan más luz que el agua líquida de los océanos. ¿Bien? Aquí no está fijando luz blanca. ¿Qué quiere decir que está absorbiendo? Entonces el agua absorbe luz blanca. Lo podemos terminar así. ¿Qué más? Pero cuando se absorbe luz, se absorbe en el tiempo. Es como esto que hice al rato. Hay un electrón y una molécula formó luz. Me caliento, me necesito, pero luego me tengo que regresar en estado basal. Y emito luz, pero con menos energía. Menos energía que la luz visible la tiene el infrarrojo. De aspecto electromagnético, tenemos la luz visible, que está formada por el rojo hasta el violeta. Más aéreo, que está el ultravioleta. Por debajo del rojo está el infrarrojo. Por debajo del infrarrojo. Y la energía es así. La energía es mayor acá que acá. Entonces, cuando llega luz visible, lo que se emite después de que se absorbió, la luz también puede ser emitida. Entonces, la luz también puede ser emitida. La emisión de luz es un fenómeno. Pero la luz que se emite después de que se absorbe, tiene menos energía, porque la parte de la energía se usó en el trabajo de acción. Lo que emito debe tener menos energía. Entonces, si absorbí visible, ¿qué voy a emitir? Infrarrojo. Entonces, la tierra, el infrarrojo es calor. Llega la luz blanca, la tierra absorbe, la luz blanca se calienta. Y como se calienta, evite infrarrojo. Pero el vapor de agua absorbe el infrarrojo. El agua es más, ya vimos, es más oscura. Porque absorbe luz visible, se calienta y ¿qué hace? Emite infrarrojo. ¿Entonces también incluye el estado de agregación? También depende del estado de agregación de la materia. No es igual obtener el espectro de absorción de una forma de materia, o además de un compuesto químico. En estado sólido, el líquido y el gas varían los espectros. El patrón es parecido. Pero hay pequeñas diferencias que debemos considerar. ¿Bien? Entonces, esto sería lo que generaría variaciones en la temperatura que se encuentra en una mezcla de gases. El hecho de que haya sólidos, líquidos y vapores. Y diferentes composiciones químicas. Porque cada materia diferente absorbe la misma luz de manera diferente. A eso le damos el espectro de absorción de la materia. Cada compuesto químico, cada elemento químico, dependiendo de su composición electrónica, va a tener diferente energía y por tanto va a absorber o reflejar diferentes colores de luz. Si vemos las plantas verdes, se debe a que las perrofilas no absorben los verdes. Absorben roja, azul y refleja la verde. Si el agua la vemos azul, es porque absorbe rojo y refleja el azul. Si vemos en el caso de los mamíferos, la sangre roja es porque la hemoglobina refleja la luz roja y absorbe verde, azul, etc. Las cosas las vemos del color que las vemos porque no absorben este color de luz, la refleja. Mi pantalón refleja la luz azul, no la absorbe, absorbe la roja. Mi playera absorbe diferentes tonalidades de refleja y diferentes tonalidades de verde. Y absorbe todas las demás, azules, violetas, rojos, anabajados, amarillos. En parte por eso viene así de ahí, digamos. Para mostrar un espectro diverso. Y cada uno de estos colores se debe a una materia distinta, a un compuesto químico distinto, a un pigmento químicamente diferente. Y es más, no solo eso, el oxígeno puede morir. La reacción que una sustancia puede tener con otra, aquí estamos hablando de física, tiene que ver con el comportamiento químico de la materia. Cuando un compuesto químico reacciona con otro, puede pasar ese oxido que se reduce. Eso implica un cambio en los electrones del compuesto. Y el cambio en los electrones implica cambio en la energía que absorbe. Se han fijado y se han dicho ustedes de fisiología que la sangre oxigenada es diferente a la sangre no oxigenada. La que ya pasó metabólicamente es la que lleva a mayor prestación de dióxido de carbono. Porque la hemoglobina está reducida con el dióxido de carbono. En cambio, cuando inhalamos el oxígeno y lo metemos, oxidamos a la hemoglobina y cambia su color. Es notable como cambia el color. Ok, entonces, esto genera variaciones en la temperatura de las mezclas gaseosas llamadas a mezclas. Y obedeciendo al comportamiento termo dinámico, pues empieza a ver flujos de calor de donde hay mucho calor a donde hay poco calor. El calor genera movimientos de energía calorica. De hecho, el calor es normal. Por otro lado, la Tierra nunca se ve igual. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Qué evidencia tenemos para saber que la Tierra no siempre ha sido igual? Ya saben, ya nos dijeron que la Tierra tiene 4.500 millones de dólares. ¿Pero ha sido siempre igual desde hace 4.500 millones de dólares o hasta ahora? ¿Cómo sabemos que ha sido diferente? El registro fósil. El registro fósil nos da una idea, pero... ¿Por qué las plantas se mueven? ¿Cómo sabemos que se mueven? ¿La composición química de la Tierra? Por la composición química de diferentes muestras de Tierra. Si tomamos el registro geológico, vemos que se ven capas. Y analizando la composición química de cada una de esas capas, vamos a encontrar que hay diferencias. En las rocas más antiguas, se encuentra poca evidencia de que los metales, por ejemplo, se han usado. Que es que habría poco oxígeno en algunos momentos. Quizá puede haber habido más en algunas épocas. Analizando la composición química en diferentes estados geológicos. Por eso ustedes dicen la teología. Esa es evidencia de que los gases de atmósfera estaban interactuando con el material sólido. Con el material sólido. Y entonces, a su vez, si ha habido reacciones químicas, ha habido variaciones en la composición química de la atmósfera. Si ha habido reacción química, se están gastando los reactivos. Y se están produciendo quizá más productos para la redundancia. Entonces, hay evidencias que sugieren que efectivamente ha habido una evolución en la atmósfera de la Tierra. A lo largo de estos 4.590 años. Tenemos también evidencia de que la superficie de la Tierra no ha sido tampoco siempre igual. Una de las principales evidencias, especialmente, es el hallazgo de fósiles en un tipo de organismos similares en continentes distintos y separados por masas oceánicas. Y deberíamos compararlo con lo que se pueda en otros planetas. Bueno, efectivamente, tenemos evidencia de que la atmósfera terrestre tenía al menos 3 capas. Al menos 3 capas. La atmósfera primaria de la Tierra es muy parecida a los gases iniciales del sistema solar. El sol, helio, hidrógeno, precisamente. Pero debido a su pequeña masa, la energía cinética de esos gases, o su energía de movimiento, es tan grande que es mayor la velocidad de esas partículas que la velocidad de escape. Por lo tanto, la mayor parte del hidrógeno de la Tierra se escaparon en las primeras etapas de la atmósfera. Lo que nos dejó con una atmósfera número 2. Compuesta principalmente, ahora sabemos que por amoníaco, vapor de agua, y si había dios de carbono. Hace 50 años, los datos sugerían que no había dios de carbono. Que no había muchos compuestos oxidados. Aquí tenemos carbono oxidado. Hidrógeno oxidado. O por lo menos de lo revés. Oxígeno reducido. Hidrógeno reducido. Decían que en lugar de CO2 había CH4. Hidrógeno, carbono reducido. Y eso fue la base del experimento de Miller. Revisen el experimento de Miller y Uri. El experimento de... Miller y Uri desde la década de los 50's. Sobre la composición química atmosferita. Se han hecho experimentos con diferentes mezclas de gases. Además de que ya conocemos nuestras mezclas de gases de estos cuerpos o planetarios. Y esto nos va a suponer que podría recibir la atmósfera 2 de la Tierra. Y después surge una atmósfera número 3. Que presenta... Oxígeno muy oxidado. Hasta O3. Estas pueden ser consecuencias de diferentes fenómenos. Esto puede producirse por electricidad. Y esto... Por los fenómenos. Bien. Hay otra evidencia del nitrógeno. Como oxidación del nitrógeno. Vamos ya a cabo. Vamos. Vayamos. Rápido. Eh... La posición de la Tierra. La distancia orbital. Y la proyecta orbital. Hace suponer que... Habría... Tal vez... Silivitudes entre las atmósferas de la... De Venus y de la Tierra. Sin embargo, son muy diferentes. Aunque en un principio podrían haber sido iguales. O muy parecidas. ¿No? Quiere decir que hay factores... Otros factores... Ambientales. Que quizá tengan que ver con esto de acá. Que hagan que las atmósferas se evolucionen en el planeta. O al revés. Que quizá esto... Sea consecuencia de evoluciones tempranas de la atmósfera. De los planetas. Dependiendo... De que sucede... Con sus componentes iniciales. Revisen por favor... En Cosmos... En el 2014. El capítulo sobre... Eh... La... Revolución... De la atmósfera... De Venus. Para compararla con la evolución de la atmósfera terrestre. Bien. El hecho de que se encuentren... En estas características orbitales. Y además... La trayectoria orbital del sistema solar misma... En el... En la galaxia... Hace que... Interactúe de alguna manera... Con otras materias... Con otras cosas... Que podrían provocar perturbaciones... En la... Características de las órbitas... De la oblicuidad del eje terrestre... Y de la presión de la misma. No. Esos son los conocidos como... Los ciclos de Milankovic. Los ciclos de Milankovic... Son... Variaciones orbitales... En estos tres parámetros. La... Precesión... Que... La precesión es... La Tierra rota... Este... Oblicuos... El eje de la evolución está inclinado... Pero al mismo tiempo... La Tierra con un trompo que se cansa... Bueno, que se cansa... Que pierde energía rotacional... Presenta este fenómeno de... Precesión... Lo que provoca cambios... Precisamente a Milankovic. Esos son los que se conocen como... Los ciclos de Milankovic... Que finalmente van a llevar... A cambios en las posibilidades térmicas... De la... De la atmósfera... De la atmósfera del planeta... En este caso... De la atmósfera terrestre. Y eso podría... Correlacionarse... Con cambios evolutivos... Geológicos... En la Tierra. Entonces... Conocen... No solamente... La tectónica... Lo que ahora... Conocimos con la tectónica... De placas... Debido a la naturaleza... De la corteza terrestre... Y al interior... Del planeta. Es un planeta rojoso... Pero es todo... Una roca sólida... La existencia de la actividad... Volcánica... Hace evidente... Que debajo de la placa... Aparentemente... Sólida... De la corteza terrestre... Hay algo... Semi sólido... O semi líquido... Algo fluido... Y además... Caliente... Debe presentar... También... Esos... Fenómenos... De... Que mencioné... Yo en la mostra... De flujos... De calor... Como en el caso... De la... De la sopa... Si... Hablamos de la sopa... Cuando calentamos sopa... Para hacer sopa... Está la... La hormiga abajo... Está la... Cacerola encima... Le ponemos agua... Ponemos aquí el agua... Y en cuanto echamos... Las letras... O las impresiones... Si... Empieza a presentar... Movimiento de... Convección... Bueno... Lo mismo se observa... En la... En la... En la... Este... En la... En el nivel de la... Del planeta... Si es que el interior... No es sólido... Si de alguna manera... Es fluido... Por los flujos de calor... Debería presentarse... Una especie de movimiento... Eh... De convección... Por debajo de la superficie... Y... Es algo que no... Tenemos evidencia... Que suceda en... Venus... Bien... Estos son hipótesis... En cuanto a la composición... De... Venus... Se ha dicho... Que la Tierra y Venus... Son planetas gemelos... Porque tienen... Diámetros similares... Masas similares... Pero ahora sabemos... Que las almuerzas... Son muy diferentes... 96.5% es posible... Que el carbono en Venus... Eh... La gravedad es muy parecida... Debido a que las masas... Son parecidas... Pero la composición... Del suelo... Las propiedades térmicas... Son muy diferentes... La temperatura... 465 grados Celsius... La superficie... La temperatura es potencial... En... En... La presión... 90 amostras terrestres... Eh... Sin embargo... Son flujos térmicos... ¿Cómo se usan flujos térmicos? En la mosca... Porque se han afectado vientos... Y el viento... Es producto de que... El calor se mueve... De un lugar a otro... Arrastrando la masa de gases... Y los vientos son... De aproximadamente... 200... 100 kilómetros... 100 metros por segundo... Por ejemplo... Por 3.6... 360 kilómetros... O sea... No se quejen del viento... No se quejen del viento... No se quejen del viento... Ok... Evidencia de la tectónica... De placa... Se evidencia de que... La corteza terrestre... La tierra no es sólida... La superficie no es sólida... Y de que... Se puede mover... La... De que está rota... La corteza... Lo que aquí se marca... Son los puntos... Son donde se encuentran... Con mayor frecuencia... Otimidad sísmica... O volcánica... Y... O volcánica... Y... Ahora sabemos... Por investigaciones... Oceanográficas... Que se hicieron... En la década... 50... Y 60... Que en estas zonas... La corteza... Se está renovando... Podemos echar... La antigüedad... De las rocas... En esta zona... Y son más jóvenes... Que las rocas... En las partes... En las partes... Se está reciculando... Y ese fue apenas... Un descubrimiento... En la década... De los 50... Y 60... Antes de eso... La gente se ponía... En la tierra... A... Alfred Pé... En el que fue el primero... Que subió... Que... Sudamérica... Debería haber estado... Unida... A África... Lo trataron de loco... Eh... Murió... En una expedición... En el Antártico... Buscando evidencias... En el Antártico... En el Antártico... Eh... Aquí se ven... Las evidencias eran biológicas... Fósiles... De aquí... De acá... Y de acá... Eran iguales... En algún momento... Ya habían estado ocultas... Sí... Se han separado... Por esta... Aquí se está reciculando el material... Y eso se... Descubrió... Gracias a que la Marina... De los Estados Unidos... Quiso hacer mapas... Del subsuelo... Ah... En la década de los 50... Del subsuelo... Del subsuelo... Del subsuelo marino... Es decir... A veces la investigación... Con cienes militares... Aporta... Con cienes militares... Con cienes militares... Entonces... Lo que encontramos... Lo que suponemos entonces... Además... De estudiar... Cómo se mueve... Cómo viajan... Las ondas de vibración... De los sismos... De un lugar a otro... En la tierra... Podemos... Estimar... El material... Que está vibrando... Y... Cuál sería... La densidad... Del material vibrante... La viscosidad... Del material vibrante... Por eso... Suponemos... Que... El interior de la tierra... Es centisólico... Y eso... A que se vea... Que está... Muy caliente... Y... Además... Tenemos la evidencia... Que sale material caliente... De abajo del suelo... Eso... Últimamente... Se han encontrado experiencias... En 20... Que parece... Que podría haber... Apenas... Lo leí... Hace tres semanas... Así... Bien... Bueno... Lo leí... Lo leí... Para la vida... Finalmente... Este intervalo... Y quizá un poquito más abajo... En cuanto a temperatura... En cuanto a temperatura... En cuanto a presión... Podríamos jugar un poco... Pero depende de estas características... Podemos encontrar... Algo similar... En otros cuerpos... Tal vez... Y es por eso que... Por favor... Hagan... Esta búsqueda... Segan ustedes... Esto llevó... En julio... Pasado... A Júpiter... Y están saliendo... Los primeros resultados... De la misión 1... Entonces... Busquen... La misión 1... A ver... Que de neocardio... No decir nada... Lo que les puedo decir... Ya puede ser falso... Porque están saliendo... Los primeros resultados... En estos días... En... Igual... Por favor... Felicito a mi... Casini... Estas son... De la NASA... Y de la ESA... Es una misión... De colaboración... Entre ambas... Naciones... Esto es sobre... Titán... La composición de Titán... Lo que vamos a encontrar... Es que... Hay similitudes... Entre cuerpos... Planetarios... Y... Satélites... Y hay diferencias... Por ejemplo... Puedo decir que... Eh... Asteroides... Mercurio... Y láminas... Son muy parecidos... Cuerpos... Muy diferentes... La Tierra... Y... Titán... Y partes de Marte... Parecen de parecidas... Y... Véjense... Muy diferentes... Y eso... En gran medida... Depende de la... Composición... Y concentración... Y presión... De las atmósferas... En gran medida... Y esto nos ayuda a entender mejor... Cómo evolucionó la... Tierra... No solamente... La atmósfera... Y también... La... De los cuerpos... Y... Con esto... Terminamos el día de hoy... Continuaremos... La próxima clase... Con esta cantidad... Enorme... De información... Entonces... Queda... De tarea... Que algunos dicen que eran poligrista... Esta... Esta está saliendo ahorita... Estas dos cuerpos... Mejor que lo creamos... Y además... Vayan los siguientes temas... Porque vamos a estudiar... Ya... Este... Satellites... Y los casos de Venus... Y Marte... Como planetas específicos... Para... Comparar... Con la... Vida... En la Tierra... Por hoy acabamos...